Chávez vive. ¡Chávez vive! Buenas noches, señor vicepresidente. Nos encontramos, como usted bien lo dijo, aquí en el puesto fronterizo Paraguachón, el cual está un pelotón del destacamento 110 del comando zonal número 10. Me acompañan acá en este puesto fronterizo el general de división, Ángel Monroy Méndez. También me acompañan acá los integrantes funcionarios del SAIME, que están las 24 horas funcionando acá en este puesto fronterizo, y el cual cumple una misión muy importante, que es la identificación, migración y extranjería en el transeúnte de las personas entre la frontera con Colombia y Venezuela. Señor vicepresidente, a escasos metros estamos de la frontera con Colombia y a 10 minutos de Maicao, en este caso. Vamos a dar cumplimiento a la resolución conjunta, en este caso número 005935, en el cual el despacho del Ministerio Popular para las Relaciones Interiores de Justicia y Paz y el Ministerio Popular para la Defensa, estamos cumpliendo que a partir de las 18 horas, como usted bien lo dijo, señor vicepresidente, hasta las 5 de la mañana hay la restricción de los vehículos de carga en todos sus rublos totalmente, y de las 22 horas hasta las 5 de la mañana, en lo que respecta al desplazamiento fronterizo de personas, que como bien lo dije, el SAIME cumple una función muy importante para el control de dicho desplazamiento. El general Monroy Méndez, que es el comandante de la área de defensa integral, en este caso Huayuc, que es la ADI 111, tiene dispuesto aproximadamente 1.500 hombres, desde Castillete, como pueden ver acá en el mapa, desde Castillete, que es el hito número 1 de nuestra frontera venezolana con Colombia, a lo largo y ancho de toda la línea fronteriza, hasta el hito número 90, que le corresponde la área operacional del general de división Monroy Méndez. El despliegue de toda la área operacional con diferentes puntos de control y sobre todo patrullaje, hay pelotones patrullando por todos los sectores, sobre todo en la línea fronteriza. Aquí tenemos, nos encontramos en Paraguachón, aquí nos ubicamos directamente, este delito número 41, y estamos trabajando acá a esta hora, que son, como usted lo dijo, son las 10 y 20 aproximadamente de la noche, y en todos los puestos fronterizos están ahorita activados toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Ejército, Guardia Nacional, Armada, Fuerza Aérea, y sobre todo nuestro complemento, que es la milicia. Todo esto está integrado por el novedosísimo sistema de defensa integral que nos dejó nuestro Comandante Supremo, que es la defensa integral de la Nación, basado, por supuesto, en la integración de la gobernación, las alcaldías, en este caso también todos los cuerpos de seguridad, todos los cuerpos de seguridad que están, en este caso, integrados con la gran misión a toda vida Venezuela en el plan Patria Segura. Entonces, podemos decir que en todo el estado Zulia, en este caso, tenemos aproximadamente 15 mil hombres, entre Fuerza Armada, Fuerza de Seguridad, desplegados dentro de esta gran misión a toda vida Venezuela y Patria Segura, que se conectan para erradicar lo que es el contrabando de extracción, específicamente en alimentos, combustible y material estratégico.